Pues ya está listo, ahora sí voy a darle click para elegir al ganador. ¿Ya están listos? Ahí va. Una, dos... Hola misión, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen y no inventen, el día de hoy ya se llegó el día. Voy a estar diciendo el nombre del ganador del sorteo de los 100.000 suscriptores. Yo creo que tanto ustedes como yo ya deseábamos tanto este día. Yo estaba en la noche dormida y decía, no inventen, ya quiero saber cuál de mis hermosuras se lo va a ganar. Fueron muchísimos, muchísimos comentarios los que estuvieron participando. Pero eso sí, como yo les dije, tienen que ser tal cual los comentarios como se los puse en el ejemplo. Porque a veces veía comentarios por partes, así de, yo soy de Morelia. Y luego en otro comentario, y mi correo es... Y tampoco los comentarios que se repitan voy a tomar en cuenta porque les aclaré que solo era un comentario por persona. Así que yo estuve checando todos los comentarios para que estuvieran en orden. Y los que veía repetitivos los borraba y solo les dejaba uno. Más que nada para que no fuera injusto y uno si lo pusiera tal cual les decía. Y otros decían, no hombre, aquí le pongo unos 20 para tener más oportunidades. No, no, no. Y como ya vieron, aquí a un lado me están acompañando todos los regalitos que les voy a mandar. Ya están empaquetados y todo. Nada más falta cerrar la caja, ponerle para dónde se va, llevarlo a paquetería y que llegue a sus manos. Fueron muchos los comentarios que estuvieron participando. Aproximadamente creo que más de 13 mil. Y ya, ya no aguanto más, quiero saber quién va a ser el ganador. Y otra cosa, el que salga ganador tiene que reportarse conmigo en 48 horas más tardar desde su correo de contacto que me dejaron. Y en la descripción del video está mi correo electrónico y ahí me van a mandar un email para yo estarlos checando y ponerme de acuerdo con esa persona ganadora. ¿Y qué pasa si en 48 horas esa persona no se reporta, anda de vacaciones y nunca vio que ella ganó? Lamentablemente va a perder la oportunidad de que este regalo sea para esa persona. Y como ya les había comentado, yo sí quiero que una de mis hermosuras de verdad se lo gane. El sorteo se estaría pasando a Instagram, ya no en YouTube, sería en Instagram. Así que no olvides seguirme, te voy a estar dejando también el enlace directo en la descripción del video. Y ahí vamos a tener mucho más contacto y les voy a estar comentando si esta persona ya se comunicó conmigo o si pasan esas 48 horas y nunca apareció para comenzar a hacer el sorteo exclusivo de Instagram. Y también estuve recibiendo muchos de sus comentarios que me preguntaban cómo iba a ser la dinámica para el sorteo. Si únicamente los iba a escoger al azar o del Team Marinde. Pero no, yo voy a estar utilizando una página en internet que es especialmente para sorteos. Voy a copiar el link del video, lo voy a pegar en esa página y lo que va a hacer es que van a salir todos los comentarios que tengo. Y esta página lo que hace es revolverlos todos. Y después de poquito tiempo sale al azar un comentario y este sería el ganador si es que tiene todos los requisitos que pedí. Así que ya sé que se están comiendo las uñas, están con el nervio, el bochorno, sudando y pues ya vamos a saber quién es el ganador de estos regalos preciosos. Y para hacer este sorteo necesito mi herramienta de trabajo, mi computadora, ven para acá. Ya sé que la computadora está de espaldas a ustedes, así que ahorita me los traigo mis hermosuras, no se preocupen. Ahorita se van a venir aquí al ladito de mí para ver todo al mismo tiempo y que sea lo más claro posible. Vénganse para acá. Bueno mis hermosuras, ya que están aquí al ladito de mí, vean, así es el ejemplo del comentario que debe de ser el ganador. Pero bueno voy a estar copiando el link que está acá arriba y me voy a ir, ay dios, me voy a ir acá a la página que es lo donde les comentaba que tengo que pegar el link para hacer este sorteo. Aquí está ya el link de este videíto. Vamos a darle click en cargar los comentarios. Y se me fue el internet. Bien, bien, no lo tenía conectado. Vamos de regreso. Aquí estamos en la página, nuevamente pegamos el link, cargamos los videos, digo, cargamos los comentarios y ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién? Uy, me están sudando las manos. Se va a tardar un poquito porque sí son muchos comentarios. Uy, ¿qué onda con esta página? A ver. Bueno, ahí va. Y como sí son muchos comentarios, se va a tardar un poquito. Les dije que eran como 13 mil, bueno, más de 13 mil los que estaban participando. Así que aquí ahorita están cargando y después me va a decir cuál va a ser el ganador al azar. Ay, todas mis hermosuras que estuvieron participando. Ay, los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo, por todo su apoyo. Y ya quiero que esos regalitos les lleguen a algunos de ustedes. Ay, no, 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 qué nervios. Pues ya está listo, ahora sí voy a darle click para elegir al ganador. ¿Ya están listos? Ahí va. Una, dos, tres. Ay, a ver, vamos a ver. Dice Karen 100 mil, muy bien. Vivo en Ciudad de México. Allá me dejaron su correón desde donde me van a estar contactando. Y me dice, me suscribí a tu canal porque me encanta tu manera de explicar, tu creatividad, tu carácter, todo. Apenas llevo un año en lo de las uñas y créeme que tú has sido mi motivación. Ay, pues ya tenemos ganadora del sorteo, Natis. Ahorita las voy a pasar para enfrente para darles las indicaciones. Pero bueno, muchísimas, muchísimas felicidades. Me da mucho gusto que una de mis hermosuras ya se haya llevado este paquete. Que de verdad les elegí cada cosita con todo mi amor. Muchísimas felicidades a mi hermosura, Natis. Ya te llevaste todo esto. Nada más, como te digo, me tienes que estar contactando a mi correo electrónico. Desde el contacto que tú me pusiste en tu comentario. En este caso fue tu correo electrónico. Y únicamente tienes 48 horas para hacerlo. Para ya ponernos de acuerdo y enviarte este paquete. En caso de que pases el tiempo y no te reportes, como les dije, el sorteo se va a pasar para Instagram. Así que siento que van a tener también muchas oportunidades de ganar. Porque en Instagram somos un poquito menos. Y muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Y por haber participado en este sorteo. Yo que quisiera mandarles esto mismo a esos 13 mil comentarios que estuvieron ahí. Pero como saben es muy difícil. Pero espero más seguido estar haciendo este tipo de sorteos. Porque quiero que me tengan más cerquita con todas las cosas que les esté mandando. Y ahora sí no queda nada más que decirles. Más que esperar que Nati se reporte. Para ver si va a querer este regalito o no. Sino para irnos a Instagram. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que los quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Bye.